Esto es para siempre No tengo mucho que contar aparte de lo de siempre En agilamentos que siento lo de estar contento bueno Al menos por momentos pero lo de dentro del vientre no mientes Quien te cuenta algo de mi dirá lo que soy que quieres que me escape Yo sigo siendo mi propio amigo buscando un escape Antes lo que me encuentro es conmigo mismo con quien conversa Podrás saberlo otra vez de estos versos que son mi coraza Una fuerza que me hace avanzar ante lo que me pasa Para sentirme de nuevo inverso en estos pensamientos infinitamente pequeños Comparados con tu universo mental Vives una mentira Yo no por eso es que escribes que si da rapear sobre tu instrumental Ya sabes lo que voy a contar Soltar mierda Yo cuando me encuentro solo son los que el ambiente y mi gente lo que hacen que me pierda Vuelve a ser que me podrían otorgar lo que tienes entre las piezas ¿Te acuerdas de mí? Fui quien te vio vida pero hoy me olvidas Mírame Son mentiras las que me desequilibran las mismas que yo busqué Así que para qué quejarme La única opción fue alejarme Escribir una canción y rayarme Pues esta depresión y malestar agrada Para que intentar cambiar seguiré con mis tramadas Soltando todo para que no quede nada Soltando todo para que no quede nada Viendo lo bueno me quité un peso de encima Nunca mejor dicho Tú buscas a alguien que te haga tus caprichos Y yo no fijo por eso Seguiré caminando intentando hallar un progreso expreso Esto que tengo entre mis dedos Suelo tener tu consuelo cuando te busco un duelo Entre palabras que te rompen como un sueno Es triste siendo así porque te busco y te encuentro Con eso me lleno de nuevo pleno pero me enveneno Volver a fallar en intentar conseguir propósitos Yo necesito de ti porque sentí dentro de mí algo bonito Por eso escribo mitos mis escritos que son Pocos recíprocos al doctora te digo Las cosas cambian sin dejar un margen Quiero a alguien que forme parte de mi destino No estás descartado hasta hacer por seguir tu camino No por ello te aguanto rencor quizás sea mejor Este mal amor que tengo como aliciente Sigo con la sangre fría y el paquete muy caliente Sarán presente tanto mis recuerdos como mis olvidos Porque esto es para siempre Esto es para siempre Para siempre Para siempre Esto es para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video